Bueno, aquí estamos en el stand de la isla A ver, es la isla que hay ahí Y bueno, ese es el collado que pasa a Francia y se me queda un poquillo el ajo Somos en las 6 y cuarto y ya tengo que darme la vuelta Y bueno, pues nada, hemos hecho La mitad es lo que quería, porque yo quería llevar esto allí Pero yo no puedo pedirme Y bueno, esto es lo que se ve Y bueno, esto es lo que se ve